Es un programa, el año pasado ya hicimos una prueba piloto con la Universidad de Río Cuarto y este año ya repetimos con los ajustes de la experiencia del año pasado y la idea es capacitar a estudiantes del último año de la carrera económica, especialmente contadores, pero bueno, también puede haber gente de administración y para que luego hacen una práctica en donde atienden consultas, ¿sí? de ciudadanos en general. Es un programa que combina ciudadanía, un programa sobre ciudadanía, fortalecimiento del aspecto ciudadano y a su vez la partecita técnica que tiene que ver con AFIP. Entonces la idea es ahora ver algunos temas que tiene en este caso el módulo de hoy que es sobre cultura tributaria y después van a tener algunos módulos técnicos y luego de eso hay una evaluación y la práctica que es esto que yo te decía de atender a ciudadanos probablemente dentro acá del espacio universitario, la comunidad universitaria, con consultas que tengan que hacer y de esa forma es un servicio al público, un servicio a la ciudadanía y a su vez un aprendizaje para los chicos que se están recibiendo. ¿Cuántos alumnos van a estar participando en el día de hoy? Hay 58 inscriptos, así que es un muy buen número, tanto graduados que son los que organizan la facultad y nosotros estamos bastante contentos y bueno, la idea es en la primera clase ver las experiencias y esto y hablar de hoy lo que te toca hoy, que lo que te desea es un módulo de explicar qué es esto de educación tributaria, qué es cultura tributaria y trabajar con estos temas. En otros cursos que hayan brindado, ¿cuáles son las principales dudas que plantean los estudiantes al momento de insertarse en el mundo laboral? Desde el punto de vista de la temática de hoy que es cultura tributaria y que en general todas las experiencias anteriores que hemos tenido es el no preguntarse sobre la conciencia tributaria, conciencia fiscal, es decir, qué son los espacios públicos, quiénes sostienen los espacios públicos y esto que parece una cuestión así como muy común y que todos lo sabemos es sobre lo que vamos a trabajar hoy y a veces es lo que no se han preguntado en todos los años en la universidad.